Señores, bienvenidos a un video más. Hoy es viernes 3 de septiembre y les vamos a compartir este proyecto que es una barra tipo desayunador elaborado con madera de pino y un poco de metal para combinar. ¿Qué estamos realizando? Bien, vamos a cortar primero tres tablas de pino que van a oscilar con una medida entre 1,20 y 1,50. Ya verás por qué en el diseño. Y lo primero, señores, vamos a proporcionar la longitud y después de ello vamos a trabajar el ancho de la barra. El ancho debe de ser aproximadamente de 50 centímetros, así que lo dividimos entre tres y es la medida que nos debe de dar para hacer cada corte al hilo, es decir, a lo largo. Entonces, ya teniendo nuestras piezas cortadas, determinada la longitud y el ancho, vamos a empezar a trabajar este lado que se llama canto. El canto, de la manera tradicional, lo puedes hacer con algún cepillo para carpintero, este es del número 5. Y de lo que se trata es emparejar toda esta área para poder hacer el empate entre las tres maderas. Y sin descuidar eso, hay que ver que el ángulo entre la cara y el canto sea lo más preciso posible a 90 grados para poderlas empatar mejor. La otra forma de hacerlo, si tienes el equipo, este es un cepillo canteador. Es un poco más práctico y más rápido, por supuesto, empezar a pasar las piezas y dejarlas, como ya lo mencioné, rectas y con su doblez, con su ángulo a 90 grados entre cara y canto. Eso que están viendo ahí, ya tengo identificadas las tres tablas, las numere como 1, 2 y 3. Y empezamos a colocar líneas cada 12 centímetros aproximadamente. ¿Para qué? Perdón. Para lo siguiente. Vamos a identificarlas y vamos a marcar, a llevarnos esa marca hacia el canto. Es decir, la vamos a trasladar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una serie de perforaciones. Al empatar las tablas de esta manera, te sugiero que por la parte interna generes algún tipo de ensamble para que le dé solidez. En este caso son tubillones con una medida de 5'16 de espesor. Ahora, realiza la perforación, todas las áreas que marcaste las deben de llevar, como lo ves ahí, bien centrada para que en el empate no tengas ningún problema de diferencias. Entonces, ya perforada, vamos a colocar su adhesivo, también vamos a verter un poco de ese mismo adhesivo dentro de las perforaciones y empezamos a colocar los tubillones. Estos tubillones nos van a ayudar a empatar las tablas con mayor precisión. El hecho de que cuidemos que esté bien centrado es para trabajar menos en diferencias que pudieran surgir entre el espesor de una tabla y otra. Entonces, tenemos nuestras dos piezas ensambladas, para la tercera repetimos exactamente el mismo paso. Nada más coloco el adhesivo en uno de los cantos, ya que al ser de manera generosa, la siguiente tabla que la reciba, pues va a poder adherirse mucho mejor. Entonces, esto, señores, hasta aquí es el ensamble de lo que es la base de la barra o la parte principal. Ya tenemos las tres piezas, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a prensar a todo lo largo con mayor precisión, con mayor rigidez, para que las piezas estén bien juntas. Y al hacer ese prensado, les recomiendo, en las orillas, coloquen una madera, hagan también un prensado, valga la redundancia, para que se mantengan rectas, en una posición totalmente horizontal y al momento del secado no tengas ningún problema. Lo que vamos a trabajar a continuación son unas fajillas de 6 centímetros, que junto con los 2 centímetros de la barra, nos van a dar un espesor o van a tratar de dar una imagen de una madera de 8 centímetros de espesor. Ahora, estas maderas van a llevar cortes a 45 grados para ser ensambladas entre sí. ¿Dónde las vamos a colocar? Ahorita te lo muestro. Esto, a esto se le llama faldón, se le conoce aquí como faldón. Entonces, vamos a colocar las piezas en todo el perímetro de nuestra barra, para darle una imagen de mayor espesor. Ahora, todavía no están colocadas. Lo que hay que hacer es, antes de darle los acabados a la barra, para hacer un lijado y poder recibir también ya el sellado y el barnizado. Teniendo ya hecho esto, las tablas que cortamos para el faldón deben de recibir tratamiento también. Un cepillado y un canteado. En este caso, lo que están viendo ahí es el cepillado. Cuando recibimos la madera del proveedor, viene muy rústica. Aquí ya hacemos un cepillado y te va a ahorrar mucho trabajo en el lijado. Entonces, la madera aquí, si pueden darse cuenta, ya está lisa prácticamente. Y cuando la vayamos a ensamblar, pues fácil, con algunos tornillos para madera o chilillos. Y si notas alguna pequeña diferencia, yo lo que hago ahí es pasar el cepillo para disminuir esa diferencia, pero sin llegar hasta el faldón. Después de esto, con una diferencia muy mínima, vamos a lijar. Siguiente paso, vamos a trabajar el metal. Esta es la base que va a llevar al piso, en uno de los costados, por la parte inferior. Tenemos un perfil calibre 18, 2 pulgadas y 1 cuarto por 3 cuartos de espesor. Vamos a formar una C con él. Y en uno de los costados, en uno de los lados, vamos a poner una solera. Esta es de 2 pulgadas por 3.16. Vamos a perforar en la parte inferior para colocar unas tuercas remache. Recuerdan, ya hay un video donde les he mostrado como colocamos esas tuercas remache. Y como son un poquito más amplias que media pulgada, pues estoy rectificando ahí con el mototool para poder recibir esa famosa tuerca remache. Bien, te recomiendo que vayas a ver ese video. Teniendo lista esta pieza, donde está la tuerca remache, vamos a colocar esos reguladores de nivelación. Nos sirven como patas también. Esta pieza ya estaría lista. Ahora, vamos a pasar a los procesos de acabado en la madera. Este es el sellado. Bueno, hacemos un sellado grueso, primero por la parte interna, después por la parte externa. Y aquí seguimos ya con el barniz. Bueno, los acabados en esta pieza fueron naturales. Entonces, tenemos madera de pino, no buen entintado. Primer paso es sellar bien la madera. Y en este caso, son seis capas que aplicamos de barniz semi-mate. Primeramente, esto ya es para concluir con el tema de la madera totalmente en el taller. Y posteriormente, lo único que nos resta es pintar la pieza que va a fungir como patas para poder suspender esta barra hacia la pared. Y el primer paso es aplicar su fondo anticorrosivo. Después una pintura, una capa de pintura lisa y tres más de texturizado. Aquí estamos colocando ya la pieza distribuida a 10 centímetros de la orilla y al centro, entre los dos lados. Primero, perforamos una pequeña guía para las pijas y después las colocamos. Ahora, ya perforadas las maderas en el lugar donde van a quedar, punzonamos y empezamos a fijar el taqueteo. Para nivelarla, ya se dieron cuenta que todavía estaba un poco inclinada, pues vamos a mover un poquito las patas, a sacar la rosca del tornillo para poder dar una nivelación. Y aquí está ya el acabado en la instalación. ¿Qué nos resta? Colocar los tornillos a la pared. Y posteriormente, como aquí hay un descuadre del muro, nosotros la pieza la hicimos a 90 grados, parejo. Y aquí, señores, es importante que vean esto. Tengo un adaptador angular para atornillar. Este, si no lo habías visto, pues me ha funcionado para el taladro, para el atornillador de impacto. Por culo no cargarle mucho trabajo con el atornillador de impacto, pues no sé cuánta sea su resistencia. Entonces, aquí hay una cosa importante. Este muro es de panel W, es decir, es un panel de unicel que nada más lleva repello encima o enjarre. Entonces, el taquete no me puede dar la sujeción al 100% y lo que estoy haciendo ahí es rellenar entre ese espacio que de la orilla hacia el extremo nos da casi un centímetro para que también esta pieza quede pegada a la pared. Entonces, el taquete, la consistencia que nos llegue a dar más el pegado del sellador acrílico, ya tiene suficiente consistencia, valga la redundancia, para que sea un trabajo sólido. Estas molduras se van a colocar ahí encima para cubrir ese espacio donde hay un desfase o una apertura, les decía, de casi un centímetro. Como llevaba mis cortes a 45 con el formón, los estoy rebajando para dejarlos lo más precisos posibles. Los montamos encima colocándole también sellador acrílico y así es como queda, amigos. Este es el trabajo prácticamente finalizado. Como el repello no me permite sellar totalmente a la pared, pues también pongo un pequeño hilo ahí de sellador acrílico. Limpiamos bien el exceso para que no quede sucia esa pieza, pues ya la llevábamos sellada y barnizada. Y concluidos, señores. Les dejo la imagen. Ahí van a poder ver dos trabajos. Uno de ellos, esta pequeña barra desayunador. Y el otro, el reloj que está encima. Hicimos 30 marcos como esos listos para grabar y que las colocaran su maquinaria encima. Este que se ve ahí. Entonces, espero que el video te haya gustado. Espero que estas recomendaciones te sirvan y te inspiren a diversificar un poco más en tu negocio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que el video te guste. Y si es así, regálanos un like, ayúdanos compartiendo y suscríbete. Se despide tu amigo Jesús Camacho, como siempre, con la mejor actitud. Y que tengas un excelente día.